Se me frustré y le había dado vuelta ¿Están haciendo el par de fletos? ¿Están teniendo relaciones? No, ahí no se lo No, ahí no se lo, tiene que ser así Si ahí no se va a pasar Si me echaron kilogramos Si, se está instalando ¿Más rápido se puede hacer? Se demora cuando se haga para arriba ¿Qué quieres que te lo haga más rápido, Canito? No, está pensando que entreali en la cública y ya está Jajajajaja Que están haciendo un par de mariconeltos Los dejo sólo un rato Si lo del часов Si, Lo va a descensar ¡No, ven! Gracias.